Nosotros tuvimos una reunión con ellos, charlamos, ellos presentaron varias propuestas. La intención principal es volver a realizar su actividad. Y bueno, nosotros nos comprometimos a presentar esta propuesta y a ver todas las posibilidades que haya para que ellos puedan abrir, siempre y cuando los permisos los otorgue Nación, Provincia, como corresponde, cuando se inicia una nueva actividad. Bautista, transporte de pasajeros. Consulte presupuesto al 0-280-1542-21-523. ¿Cómo sería en esta nueva normalidad o en esta fase que estamos atravesando entre el EUS salir a comer a un restaurante? ¿Cuál es el planteo que hacen desde el ámbito gastronómico, Héctor? Ellos hacen un planteamiento, principalmente de distanciamiento, muy amplio, muy amplio, con muchas medidas de seguridad. Incluso se habló de tener divisiones entre mesa y mesa o generar una mesa intermedia que impida el acercamiento con otra persona. Un protocolo importante en lo que tenía que ver con la atención, en la persona que los atiende, en la cocina. La verdad que, como ellos lo plantean, si eso funcionara a rajatabla, no habría, creo yo, desde mi humilde opinión, creo que no habría ningún problema. ¿Y cómo funcionaría el servicio? Por ejemplo, tendrían que estar con tapabocas. Las personas que están allí comiendo, entiendo que no, mientras esperan la comida, no tendrían que usarlo. Claro, la vajilla también, por ejemplo. Sí, la vajilla tendría un tratamiento siempre de desinfección. Todas las veces que uno termina, esa vajilla sería tratada con mucho cuidado a la hora de lo que tiene que ver con la higiene, el retiro de la vajilla, guantes, tapabocas, para el personal, siempre hablando, ¿no es cierto? Porque el que va a comer se supone que voy con mi señora, y mi señora y yo, obviamente, tenemos contacto en la casa diario.